El presidente Luis Abinader ordena que no dejen entrar a Lisandro Macarrulla al Palacio Nacional. La orden surgió después de que el Ministerio Público informó que la empresa Max Construcciones propiedad de Lisandro Macarrulla, está vinculada al caso Medusa. Lisandro Macarrulla decidió tomar una licencia por dicha situación, y le pidió a Luis Abinader, que hablara con el Ministerio Público para parar la acusación en su contra. A lo que el presidente le respondió que no podía hacer nada. Esto provocó una discusión acalorada entre el presidente Abinader y Lisandro Macarrulla. Discusión que dio lugar para que el presidente suspendiera la entrada de Lisandro Macarrulla al Palacio Nacional. Suscríbete a este canal. Aquí te decimos las cosas como son.